Yo sí quiero proponer dos adiciones al punto de acuerdo, porque yo sí creo, como lo ha platicado ya aquí el diputado Carlos Hernández, que para el tamaño del problema, como lo ha expresado el diputado promovente, el tamaño del problema, y si esta la respuesta del Congreso son dos cuartillas de un documento que no establece los principios básicos de los acuerdos que el propio diputado presidente, digo el diputado de la promovente del punto de acuerdo establece, yo sí creo que nos estamos quedando muy cortos, entonces yo le pediría, y también para alejar cualquier, como lo dijo hace un rato igual el diputado Villatoro, que se vaya a pensar que es un tema de partidos o de gobiernos. Yo sí creo que es un tema de todo el país, si Majahual es el segundo puerto más importante del país, pues es un tema de todo el país, en Quintana Roo va a pasar el Tren Maya, pues es un tema de todo el país. Entonces yo sí creo que valdría la pena adicionar ahí, así como se está exhortando al ciudadano gobernador que se exhorte al ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se vayan a dar una vuelta a Majahual, porque no ha visitado Majahual, a lo mejor yo recuerdo, y también al secretario federal del turismo, que se venga a dar una vuelta, y que también convoca estas mesas, porque al secretario federal del turismo, porque no solamente nos ha dejado mal en no querer venir a Chetomal a radicar, para que desde aquí dirija el turismo del país. Entonces yo sí creo que para nosotros es importante que estas dos autoridades, las máximas autoridades federales en materia de turismo, sean incluidas en el exhorto. Y con gusto acompañaremos la votación para que salga por unanimidad y tenga la fuerza necesaria este exhorto, para que nos hagan caso y se solucionen los temas en Majahual.